Música Estamos hace un año con este proyecto nos financió el Ministerio de Cultura a través de un programa que es Plataforma Futuro es un proyecto transmedia en homenaje a Quiroga como le dijiste y se trató básicamente de tres murales acá en Posadas a cargo de Fado y tres murales a mi cargo en San Ignacio plasmando un cuento que se seleccionó por el público que fueron tres cuentos de los más conocidos el proyecto se llama Muros de Amor, Locura y Muerte el cuento que se eligió fue La Miel Silvestre de tres cuentos preseleccionados a partir de ese cuento lo que hicimos fue plasmarlo en tres murales ¿Por qué fue la elección de Horacio Quiroga? Se cumplían 80 años de la muerte de Horacio Quiroga y que de algún modo el grupo quería aprovechar ese momento y también aprovecharlo para darle una nueva relectura a la obra de Quiroga y acercarlo a otros formatos, a otros contextos, también a otras edades y que la gente pueda releer, los que ya conocen la obra de Quiroga que tengan otra lectura y los que no, que se acerquen a conocerla más allá de la lectura por ahí que muchos tenemos obligatoria en el colegio desde otro lugar y también jugar un poco con esa posibilidad de trasladar el relato escrito a otros formatos y jugar con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!